Buenos días a todos los presentes. El día de hoy nuestro equipo les presentará el proyecto realizado durante este primer semestre que tiene como título Signos vitales, presión arterial y frecuencia cardíaca en jóvenes universitarios. En este apartado pueden observar las partes que comprenderán nuestra presentación, empezando por la introducción, continuando con la hipótesis, los objetivos, la metodología, los resultados y la discusión para finalizar con las conclusiones. Los signos vitales son indicadores del estado de salud de una persona. A través de ellos podemos conocer el estado de los órganos vitales. Existen rangos de valores definidos para cada signo vital y estos dependen de las características fisiológicas de cada grupo de estudio. Sin embargo, existen factores que pueden llegar a modificarlo, tales como la edad, el sexo, condiciones ambientales, médicas o físicas. Los signos vitales que forman parte de la rutina clínica son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y la presión arterial. Hablando específicamente de dos de los signos vitales que han sido ampliamente estudiados, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, se han observado y caracterizado en la literatura algunas alteraciones en estos dos signos, producto de las variaciones de sexo a sexo y a lo largo del día. Sin embargo, están en función de la población evaluada. En cuanto a las alteraciones en función del paso del estado basal al estado de activación, actualmente han sido poco estudiadas. Es por ello que el objetivo general del presente trabajo fue determinar la magnitud de las variaciones en la frecuencia cardíaca y la presión arterial, en función de la rutina diaria, así como el estado de reposo y de activación física. Los objetivos particulares fueron Evaluar los cambios de magnitud en la frecuencia cardíaca y la presión arterial presentes a lo largo del día Implementar una actividad física como parte de la rutina diaria Evaluar los cambios de magnitud en la frecuencia cardíaca y la presión arterial antes y después de realizar la activación física Comparar los resultados obtenidos en función del sexo y de las personas evaluadas La hipótesis que se planteó fue la siguiente Se espera que la frecuencia cardíaca y la presión arterial varíen a lo largo del día, existiendo alteraciones producidas por el sexo de cada sujeto Siendo la frecuencia cardíaca más alta en mujeres y la presión arterial más alta en hombres También que el paso de un estado de reposo a uno de activación física presente un aumento para todos los sujetos en ambos signos vitales Se decidió estudiar la frecuencia cardíaca y la presión arterial por un periodo de 4 días Las evaluaciones se realizaron con ayuda de un esfingomanómetro digital de muñeca Se evaluaron a 4 sujetos, realizando 10 evaluaciones a lo largo del día, al momento de despertar, antes y después de las 3 comidas Antes y después de realizar la activación física y antes de dormir Se estableció un horario a seguir en el que se incluyó la hora de despertar, iniciar y terminar la activación física e iniciar cada comida No se contempló la hora de dormir ni el final de cada comida, ya que esto dependía de los hábitos y necesidades de cada uno de los sujetos No se controló el tipo de dieta a seguir, ya que se consideró como parte de la rutina de la persona Además, era poco viable hacerlo Lo único que se indicó fue que durante la experimentación no se podía consumir café y o bebidas energéticas Las evaluaciones que se realizaron después de despertar y antes de dormir Fueron acostados con el manómetro colocado en la muñeca izquierda, recargando la mano en el pecho sin presionar Relajada y sin cerrar el puño, de modo que el dispositivo se encontrara a la altura del corazón El resto de las evaluaciones se realizaron estando sentado Con el manómetro en la muñeca izquierda, recargando el codo en una superficie plana Levantando ligeramente la muñeca para que el manómetro estuviera a la altura del corazón Con la espalda recta y pies apoyados en el suelo De los 4 días establecidos, los días 1 y 3 no se realizó la actividad física Para poder observar cómo eran los cambios de la frecuencia cardíaca y la presión arterial En los sujetos en un día habitual y los días 2 y 4 Se implementó una rutina de ejercicios para poder comparar los cambios Respecto a los días y la activación física establecida Los sujetos siguieron una rutina cardiovascular encontrada en YouTube El video contaba con una duración de 15 minutos Los cuales abarcaban 2 rondas de 15 ejercicios con una duración de 30 segundos cada uno Estos ejercicios consistieron en trotes suaves, saltos pequeños, flexiones y movimientos de extremidades Durante la experimentación fueron evaluados 4 sujetos universitarios 2 hombres y 2 mujeres En el mismo rango de edad, de 18 a 19 años El sujeto 1 tiene un índice de masa corporal bajo No hacía ejercicios de 3 meses y tuvo un trasplante renal hace aproximadamente un año El sujeto 2 realiza ejercicio cardiovascular y de resistencia habitualmente El sujeto 3 realiza ejercicio intermitente desde hace un año y tiene diagnóstico de gastritis nerviosa Y el sujeto 4 también realiza ejercicio intermitentemente desde hace un año Las evaluaciones de la frecuencia cardíaca siguieron la tendencia esperada de acuerdo a la literatura Las mujeres, sujetos 3 y 4, presentaron una mayor frecuencia cardíaca a comparación de los hombres Sujetos 1 y 2 en la mayoría de los valores obtenidos Los cuales se vieron afectados debido a distintos factores como el estado emocional Los sujetos 1, 2 y 4 reportaron estrés, nerviosismo y cansancio Estas emociones también afectaron los valores obtenidos Las frecuencias cardíacas de los 4 sujetos al momento de despertar son menores que las registradas durante el resto del día Debido a que el funcionamiento de los órganos en este momento es mínimo Y el corazón no necesita bombear la misma cantidad de sangre Se esperaba que la frecuencia cardíaca se elevaría después de cada alimento debido al requerimiento sanguíneo del proceso de digestión Pero esto no se observó en todas las evaluaciones Ya que la cantidad y tipo de alimento, así como el tiempo de digestión, fueron distintos para todos los sujetos Al momento de finalizar la activación física establecida, la frecuencia cardíaca aumentó en todos los sujetos Se observó que el cambio del sujeto 2 es menor al resto ya que este realiza ejercicio de manera habitual Mientras que el resto de los sujetos no lo hacen como parte de su rutina diaria Se puede ver que la frecuencia cardíaca de los sujetos 1, 3 y 4 es menor el día 4 a comparación del día 2 Ya que entraron en una etapa de adaptación a la activación física después de un periodo de inactividad En los días sin activación física se observa que en los 4 sujetos los valores obtenidos hasta antes de la comida son mayores el día 1 A excepción de la primera evaluación Pero los latidos por minuto al despertar y a partir de la evaluación al terminar de comer Son menores a comparación del día 3 dado que se comienza una rutina con más estrés Mientras que en el primer día los sujetos se van adaptando a una rutina más relajada Las evaluaciones de la presión arterial siguieron la tendencia de acuerdo a la literatura Los valores de los hombres sujetos 1 y 2 tuvieron en su mayoría magnitudes más elevadas en comparación a las mujeres Sujetos 3 y 4 Estos fueron afectados por el estado emocional de cada sujeto El tipo de alimento consumido y el tiempo que se tardó en comer Haciendo incluso que la tendencia se invierta Por otro lado, la presión arterial de los sujetos presentaron los valores más bajos al momento de despertar Debido a que el cuerpo aún se encuentra en un estado de reposo Sin embargo, en los siguientes días donde se realizó la actividad física Se observa que, al momento de despertar, las evaluaciones son menores a comparación en los días donde no hubo actividad física Debido a que el cuerpo tuvo mayor descanso Al terminar de comer, se puede ver un aumento en los valores, dado por el tipo de alimento Aunque en algunos casos, como en el día 3, hay una disminución Esto está aunado a que después de la ingesta de alimentos, la sangre se enfoca en ir al canal digestivo Al realizar la actividad física, se esperaba un aumento en la presión Y, aunque esto se cumplió, podemos ver valores en los que disminuyó Posiblemente debido a que el sujeto 1 reportó que los dos días en los que se realizó ejercicio físico Sintió mucho cansancio Mientras el sujeto 3 mencionó que el primer día, al terminar la rutina de activación, se mareó Los resultados del primer día son mayores a comparación de los siguientes Esto se debe a que hubo una alteración en la rutina diaria de los sujetos, cambiando sus horarios Por esto, a medida que los días avanzan, podemos ver cómo los valores disminuyen tras un periodo de adaptación En base a lo mencionado anteriormente, concluimos que Las mujeres presentaron una mayor frecuencia cardíaca en comparación a la de los hombres En cambio, los hombres tuvieron valores más altos de presión arterial en comparación con los obtenidos por las mujeres Los valores de frecuencia cardíaca y de presión arterial presentaron variaciones en función de los ciclos circadianos Por la mañana tuvieron valores menores de los obtenidos a lo largo del día y por la noche volvieron a descender Después de realizar la actividad física, la frecuencia cardíaca de todos los objetos presentó un aumento Mientras que la presión arterial incrementó para algunos y disminuyó en otros Los resultados obtenidos de la frecuencia cardíaca y la presión arterial se vieron afectados por distintos factores Tales como la variabilidad biológica, la condición física, el estado de ánimo, las actividades diarias, los tipos de alimentos consumidos, la calidad de sueño y el estado de salud de cada sujeto Esto sería todo de nuestra parte y muchas gracias por su atención